Bienvenidos, bienvenidos. Nuevamente aquí a su espacio. Eres un en la radio. Hola Cristian, bienvenido, Natalie. Muchas gracias, Yorami. Buenas tardes también para ti, María, para Natalie, y para todos los amigos que nos escuchan este sábado 6 de abril. ¿Eh? Aquí en Eresur en la radio. Aquí estamos nuevamente en la faena en vivo como cada sábado por CDN Radio de 4 a 5 de la tarde ofreciendo informaciones muy interesantes sobre todo lo que está haciendo Eresur Dominicana a favor de sus clientes. Y tan interesantes son esas informaciones, Natalie, que otra noticia, ¿verdad?, que se dio a conocer en esta semana precisamente, pues tuvo que ver con el hecho de que Eresur desmantela 698 conexiones ilegales y recupera 35 transformadores que eran usados para el robo de la energía. En ese sentido, decir que la empresa realizó ese operativo antifraude para la reducción de pérdidas dirigido por las direcciones de reducción de pérdidas, seguridad y gestión técnico comercial. Importantísima información esta que da a conocer Eresur Dominicana. Y decimos esto porque vemos ahí el interés de la empresa de combatir, ¿verdad?, las pérdidas y todas estas conexiones ilegales. Así es, Cristian, en esta primera etapa abarcó las comunidades de San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan, Barahona y Neiva. La empresa también normalizó a 419 usuarios que ahora pasaron a ser clientes formales desde Sur Dominicana y recuperó cables y otros materiales eléctricos que eran usados para el hurto de la energía eléctrica. Hay que señalar que esta gestión encabezada por el ingeniero Milton Morrison desde que inició ha empezado una dura guerra en contra del fraude, ¿verdad?, del hurto de la energía y a favor, pues, de concientizar también a nuestros clientes de la importancia de que paguen la energía eléctrica que consumen. La importancia está dada ahí, Natalia, precisamente como tú mencionas, cuando estos 419 usuarios ahora pasan a ser clientes de la empresa. Y eso es importante porque se suma, ¿verdad?, a ese millón de clientes que tiene de Sur Dominicana. Y es importante decir que ahora ya, pues, como son clientes, ya tienen una relación formal con la empresa. Y aportando a eso, Cristian, la normalización de estos usuarios y el desmonte de estas conexiones ilegales tiene, por supuesto, un componente legal, pero pensemos también en el riesgo para la vida que son estas conexiones ilegales. Porque donde hay una conexión ilegal no solamente pone en peligro a quienes están beneficiando de ella, sino a quienes están alrededor. Por eso nuestro llamado desde Sur siempre es para usted como usuario. Cuando conozca de una conexión ilegal, puede denunciarlo de manera anónima llamando a nuestro call center, el 809-683-9393 o escribiendo a denunciafraudelectrico.com.de Algo que es importante aclararles es que las denuncias son anónimas en el sentido de que a quien tú denuncies no sabe que tú lo denunciaste. Sin embargo, desde de Sur te pedimos tu contacto para poder indagar, tener más información. Por ejemplo, si la información que tú me das está un poco incompleta, te llamo, veo un poquito más detalles, pero esa información nunca se le da a terceros. Simplemente la necesitamos para poder tener más detalles de la situación denunciada. Y es bueno destacar, Yorami, también que al tener ya una relación formal con el de Sur Dominicana, por ende, el servicio es un servicio normalizado. Es decir, que ahora no dependen quizás de esos elevadores de voltaje o reductores de voltaje. Por lo tanto, como tú mencionabas, el tema de los accidentes domésticos se reduce de manera considerable porque ya no dependen, ¿verdad?, de una conexión ilegal, sino que ya están conectados de manera normal y cumpliendo con el pago correspondiente a la empresa. De verdad que esta es una información importante que de Sur Dominicana pues ha dado a conocer también en esta semana. Es importante, Cristian, también llamar a la reflexión, a hacer un llamado a los usuarios, a los clientes con relación a esto. Señores, es preocupante cuando hablamos de conexiones ilegales y a veces podemos decirlo como si fuera un chiste, ay, yo me robo la luz. Señores, es muy importante que seamos buenos ciudadanos. Un buen ciudadano debe saber que las empresas necesitan recaudar fondos para a su vez devolver en bienes y servicios a todos los colaboradores. Y eso en términos generales, no solamente con relación a la luz, es en todo, señores. Tenemos que ser cautelosos y tenemos que prever que cualquier situación como esa puede perjudicar en otros niveles y otros alcances. Entonces, estamos llamando a que las personas lo hagan de forma legal, que cumplan con los procedimientos, porque así usted aporta a la sociedad dominicana un mayor crecimiento, aunque eso que se le cobra a usted, que quizás sea mucho o poco, pero se devuelven bienes y servicios. Pero debemos destacar que algunas veces las personas se conectan quizás de manera ilegal, porque piensan que la empresa no está dispuesta a brindar el servicio. Y lo cierto es que de Sud Dominicana se ha caracterizado por ser una empresa que lleva el servicio a cualquier rincón de su zona de concesión. Busca la forma de hacer que el servicio llegue de manera estable y esto de que las personas se conectan, pues, a veces va relacionado con esto. Y María, como decías, también hacemos el llamado para que las personas hagan conciencia de que en el Sur Dominicana está dispuesta a llevar este servicio, un servicio estable, de calidad, sobre todo, a cualquier parte de su zona de concesión. Eso es importante que lo tengamos en mente y también todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de CDN Radio. Sí, Cristian, y es bueno que tomen conciencia sabiendo que no solo es el riesgo de que ocurran accidentes eléctricos que ponen en peligro la vida de los habitantes de los hogares que tienen estas conexiones, a las que podemos llamar conexiones improvisadas, ¿verdad? O como dicen, dirían en los barrios, esos alambres, esos alambritos que pegan, también le van a dañar sus equipos, van a tener cambios de voltaje bruscos. Entonces, van a poner en riesgo la inversión, lo que con mucho esfuerzo cada día usted compra para tener en su casa y vivir de manera digna. Entonces, hacemos un llamado a la reflexión. Ya la empresa siempre ha hecho hincapié en la importancia de que las conexiones eléctricas internas, no solo las externas, que son las que son responsabilidad de nosotros como empresa. La gente se ocupe de que estén en buenas condiciones. Y inclusive ha hecho proyectos que han ido a beneficiar las conexiones eléctricas internas en hogares vulnerables. Eso quiere decir que la empresa está inclusive contribuyendo con esas personas que no tienen para tener, digamos, su cableado interno, que no es, verdad, nuestro rol, pero estamos colaborando también con esa parte. Entonces, es bueno que tomen conciencia y que sepan que estamos ahí para servirles, pero que lo hagan de la manera adecuada, que soliciten su servicio. Perfecto. Y decir también que gestión social, Natalie, como tú mencionabas, siempre está ahí dando la cara. O sea, cualquier situación que ocurra, o si usted no está aún normalizado, acérquese a uno de nuestros gestores sociales porque la verdad que ellos están dispuestos a ayudarles para que usted tenga un servicio eléctrico de calidad. Porque eso es lo que caracteriza a la Sur Dominicana, la calidad, ¿verdad que sí? Y hablando de ello, debemos también decir que una gran cantidad de clientes... Que no se roban la luz. Que no se roban la luz. De la Sur Dominicana, pues, ha pagado el servicio por los distintos canales, los distintos medios de pago o alternos, más bien, que tiene la Sur Dominicana. Yorami, ¿qué nos puede decir? Sí, en los últimos 12 meses, según datos que nos compartía la Dirección Operativa Centralizada, salud a Gustavo, a Célinei, a Adonis, que siempre nos colaboran, los tenemos presentes, pero nos da mucha satisfacción porque estamos hablando de más de 775 mil pagos recibidos por nuestros canales digitales. Quiero hacer la salvedad porque saben que tenemos los canales alternos, que eso incluye los bancos cuando tú haces la transacción por ahí, el te pago y todo, pero esto es solamente por los canales propios de The Sur. Entonces, habla de la confianza en las plataformas que hemos desarrollado. Canales directos. Exacto. Ahí está, por ejemplo, la app móvil de The Sur, que está en Android y iOS. También está el chatbot de WhatsApp, mi favorito. Gracias. La oficina virtual, por donde las personas pueden tener sus pagos. Y, por supuesto, el asistente telefónico, que es cuando se llama al call center y marca la opción 1. Solamente por esos cuatro canales, en los últimos 12 meses se han completado más de 775 mil transacciones. Wow, es un buen dato. Es un muy buen dato porque saben que como país no tenemos, estamos todavía un poquito en pañales en transacciones digitales. Así que eso habla, uno, de que nuestros clientes se están digitalizando a pasos agigantados, de la confianza que tienen en nuestros canales y también de lo responsables que son en el pago de su luz y de buscar soluciones para hacerlo fácil. Bueno, dice una frase que si tú no tienes datos, eres uno más del montón. Entonces vamos a hablar acerca de algunos de esos datos, es decir, de esos canales, ¿verdad? Por lo que se han realizado esas transacciones. Estaremos hablando, ¿verdad? De esas transacciones en cada uno de ellos. Y en el caso del IBR, tenemos ahí 232 mil 210 transacciones de pago. Y eso es importante, amigos, ¿eh? Eso nos habla de esa confianza, tal como decías tú, Yorami, porque la verdad es que contar y saber que usted puede realizar su pago de manera tranquila por una de estas vías, que es bueno que la mencionemos, Yorami. Sí, también la de call center, ¿sabes? El IBR es cuando te habla el señor de la voz. Así es. Pero también hay clientes que se comunican directamente con un agente para hacer el pago y ahí la cantidad de transacciones es de 63 mil 300 en los meses que nos pasaron en el informe. Aquí en el chatbot de transacciones, tu favorita, ¿verdad? Sí. Ahí hay 37 mil 968 transacciones, un número muy bueno. Y por oficina virtual, Natalie. Tenemos 177 mil 762 transacciones. Y aquí viene entonces la que Yorami también mencionaba al principio, ¿eh? La app, señores. Es importante. Sí, con un muy buen número, o sea, es más de un cuarto de millón de transacciones. Señores, las reinas con 262 mil 143 transacciones. Superó incluso, supera la IBR. Sí. Y mucho. Supera la IBR, sí, sí, por bastante cantidad. Y eso nos muestra, porque ahí están los hechos, ahí están los datos, que los clientes confían en estos canales que EDESUR ha puesto a su disposición para realizar el pago correspondiente. Que muchas veces la gente cree que el servicio de electricidad es gratis, o debe ser gratis. Y no es así, es un servicio que todos estamos llamados a pagar. Y de ahí el hecho de que de Sud Dominicana ponga estos canales, ¿verdad?, a disposición. Para que usted, desde la comodidad de su casa, donde quiera que usted se encuentre, pueda realizar su pago en el tiempo que corresponde. Cristian, esto también nos habla de que la gente quiere aprovechar el tiempo y que quiere evitar los tapones, ¿verdad?, los odiosos tapones que tenemos cada día en nuestras calles y quiere optimizar su tiempo y al mismo tiempo hacer su pago en la fecha que debe de hacerlo. Y eso, enhorabuena, me encanta. Yo también utilizo los canales alternos para hacer mi pago. No, y que con esto ya no hay excusa. O sea, no hay razón para que usted no pague el servicio de electricidad. No hay razón, porque están todos los medios ávidos y por haber. Y si viene otro, pues usted puede estar consciente de que de Sud Dominicana lo va a implementar para que usted pueda, ¿verdad?, hacer su pago de manera correspondiente y en el tiempo adecuado. Y sin fila, Cristian. Y sin fila, sí, es importantísimo eso. Es importante, sin fila. Bueno, debemos hacer ahora nuestra segunda pausa. Y estábamos hablando, tú decías, Natalie, que cuando hacemos los pagos, ¿verdad?, a través de estos canales puestos a disposición por la Sud Dominicana, evitamos tapones. Pero también evitamos algo importante de lo que vamos a hablar en un momento. Evitamos el calor. Así que usted no se mueva, porque en breve vamos a estar hablando acerca de las altas temperaturas, el calor y todo lo que esto significa, y todo lo que está haciendo de Sud Dominicana, para recordarle que el calor está por ahí, ya cerquita. Así que no se mueva, porque continuamos con más aquí en... El Sur en la Radio. ¡Gracias!